Hola, buenas noches, bienvenidos, feliz comienzo de semana, es un gusto saludarlos nuevamente aquí en un capítulo de Zona Franca para hablar en esta oportunidad de la política de paz total que sigue dando sorpresas, sigue dando de qué hablar, no sólo por el descubrimiento de supuestos narcos colados intentando colarse en las listas para participar en la paz total de este gobierno, sino porque en plena semana, fin de semana en el fulgor de la independencia conocimos por cuenta del presidente Gustavo Petro, que el legendario y temido jefe paramilitar Salvatore Mancuso, va a ser parte de lo que se conoce en el país como gestores de paz Mancuso, que estuvo y está en este momento preso en Estados Unidos y quien tiene a sus espaldas la responsabilidad de unas 139 masacres y más de 38 mil hechos delictivos en el país, pasó de estar pedido en extradición en el gobierno de Iván Duque a ser gestor de paz en el gobierno de Gustavo Petro se sumaría entonces de esta manera a la lista de gestores de paz que ha habido en Colombia como alias Karina una temida jefe de la extinta guerrilla de las FARC pero más allá de la indignación de algunos sectores entre ellos sectores de víctimas con esta idea del presidente Gustavo Petro que lo anunció a través de su cuenta en Twitter a través de un mensaje lacónico quedan varias preguntas va a quedar libre Salvatore Mancuso si regresa a Colombia como gestor de paz cual es la verdad que espera el presidente y el gobierno Petro que le cuente a la justicia sus declaraciones y posiciones podrían ser usadas políticamente ahora que estamos a escasos tres meses de elecciones regionales esas y más preguntas más interrogantes alrededor de la idea de este nuevo gestor de paz vamos a intentar resolver esta noche en Zona Franca bienvenidos al presidente Petro no le da miedo que hable Salvatore Mancuso así lo ha venido diciendo por ejemplo desde que el ex jefe paramilitar hace unos meses se empezó a dar su versión ante la jurisdicción especial para la paz dice el presidente Petro que este ha sido un tema que él y su equipo de trabajo cuando era congresista cuando estaba en el Congreso de la República venía investigando aunque culpó a jueces y en general a funcionarios judiciales de esconder la verdad ese fue el paramilitarismo ahora se asustan porque Mancuso habla habla la verdad que tantas veces dijimos solo que media Colombia se tapaba una oreja se tapaba la otra se tapaba los ojos y creía que el gobierno normal sobre un pueblo en la tierra era ese tipo de barbarie y de genocidio contra el pueblo esta noche para la discusión para el análisis de este anuncio que hace el presidente Petro sin publicar el decreto hemos invitado a Sandra Ramírez es senadora de la República por el Partido Comunes que es el partido que resultó como consecuencia de ese acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC senadora buenas noches un gusto saludarla buenas noches Camila buenas noches a los colegas panelistas buenas noches representante a ti Alejandro pero muy buenas noches a toda la audiencia de Zona Franca gracias por aceptar esta invitación está con nosotros José Jaime Euskategui que es representante a la Cámara por el Centro Democrático que hace oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro representante buenas noches un gusto saludarlo María Camila de igual manera un saludo especial para los colegas panelistas para toda la audiencia de Zona Franca gracias por la invitación y que importante que hablemos de este tema gracias por aceptar esta invitación está con nosotros esta noche Alejandro Posada Telles es miembro de Rodemos del diálogo una red que busca sensibilizar sobre la solución negociada al conflicto armado que es ese problema grande que tenemos en Colombia es candidato doctor en la Universidad de Oxford en Reino Unido Alejandro buenas noches un gusto saludarlo María Camila muchas gracias por la invitación que gusto compartir con ustedes hoy y saludo a toda la audiencia que interpretación senadora Ramírez tienen ustedes de la designación de Mancuso un legendario y temido paramilitar como gestor de paz ahora en este proyecto de paz total bien Camila que interpretación tenemos desde el partido comunes la una es que la paz debe estar por encima de todos los intereses particulares que hay en nuestro país la paz es un bien común y en esto todos los esfuerzos que se den en el proceso de reconciliación de reparación de no repetición de justicia y de verdad es muy importante para nuestro país Mancuso tiene muchas verdades y muchas verdades que se fueron con él muchas verdades que se quedaron en la impunidad por eso es muy importante el compromiso que deba tener hoy para con la sociedad para con las víctimas para todo lo sucedido en los años que llevamos nosotros de una guerra impuesta por élites en nuestro país ¿qué verdad esperan ustedes que Mancuso le cuente al país? aquí hay muchas verdades las verdades de la clase política de quienes fueron a buscarlo para que conformara bloques de paramilitares aquí hay verdades de esa mano que se alargó del Estado para que hicieran se realizaran masacres aquí hay verdades de corrupción aquí hay verdades de la actuación del paramilitarismo por órdenes de quién por órdenes de quién dónde están los terceros dónde están los financiadores dónde están los determinadores de la guerra que nos impusieron a los colombianos y a las colombianas o de la guerra que ha sufrido nuestra querida Colombia dónde están esas son verdades que se necesitan en nuestro país pero Camila no se necesitan para que vayan a la cárcel no, las necesitamos para curarnos las necesitamos para sanar las heridas las necesitamos para reconstruir un tejido social que ha sido destruido en la confrontación en la guerra para eso necesitamos la verdad pero ante todo para reconciliarnos para pedir perdón y reconciliarnos y esto nos va a permitir avanzar como sociedad una sociedad donde nos podamos sentar como estamos hoy acá frente a frente con el representante Uzcategui y pensar un país desde la diferencia y eso es sumamente importante que no intermedie el odio que no intermedie que sí intermedie el diálogo pero que no intermedie en las balas que es las que nosotros dijimos no más con la firma del acuerdo de la ABAT representante Uzcategui a mí me duele Camila y colegas es que se siga jugando con los anhelos de paz del pueblo colombiano lleva un año el presidente Petro en el gobierno y son solo anuncios liberaciones ceses al fuego beneficios de una y otra naturaleza para los criminales y eso en que ha redundado para la sociedad colombiana qué beneficio hay cuando hoy las mismas víctimas de Salvatore Mancurso no están de acuerdo con ese anuncio del presidente entonces es un anuncio más ¿de qué nos ha servido? de muy poco el presidente Petro dijo que si él era presidente en tres meses hacía la paz con el ELN y no tenemos esa paz por ninguna parte y por el contrario las regiones están encendidas de granadas de explosivos de tomas a poblaciones de instrumentalización de la población civil de control ilegal del territorio y por eso yo creo que esto es una cortina de humo que de nada sirve yo creo que están más interesados senadora Sandra con todo el respeto es en la libertad de Simón Trinidad y de pronto ustedes lo que piensan es que trayéndose a Mancuso el siguiente en fila es Simón Trinidad que dentro de su pacto de impunidad esa es la prioridad que ustedes tienen porque esto nada contribuye a la paz de Colombia y nada contribuye a esa famosa paz total de expresión Mancuso ha dicho representante que quiere contar la verdad lo está haciendo ante la JEP usted no cree que el país necesite llevamos 17 años escuchando a Salvatore Mancuso hay algo adicional que usted crea que le queda por contar al jefe paramilitar estuvo en la comisión de la verdad y tuvo todas las garantías para decir lo que quería decir estuvo en justicia y paz ha tenido los micrófonos abiertos en Estados Unidos el senador Iván Cepeda ha ido cuantas veces ha querido a visitarlo para conocer esa supuesta verdad ahora le están ofreciendo es un pacto de impunidad nos va a tocar es construirle un monumento a Salvatore Mancuso o darle una curul gratis en el congreso porque esta sigue siendo la paz del embudo la boca ancha para los criminales con curules gratis en el congreso y con todos los beneficios y la boca angóstica para las víctimas que no han conocido toda la verdad yo como víctima de la masacre de Mapiripán quiero saber finalmente quién es el autor si Martín Sombra de las FARC la semana pasada se declaró autor o si Mancuso que yo sí creo que es el responsable de la masacre de Mapiripán al menos las víctimas de Mapiripán las verdaderas víctimas lo ven con una pijama anaranjada allá en una cárcel de máxima seguridad y no aquí desde el congreso dan de cártera de derechos humanos cuando han ultrajado la dignidad de millones de colombianos Alejandro el representante hace unos puntos importantes pero sí al mismo tiempo creo que es un primer paso importantísimo en donde el presidente Petro nos dice la paz es con todos es con todos y todas y es un momento histórico el que estamos viviendo en donde un presidente de izquierda le tiende la mano a un ex jefe paramilitar y le dice venga esto es con usted y aquí estamos todos que tenemos que construir un país en paz juntos desde Rodemos el diálogo creemos que siempre que haya voluntad de expresar verdad de promover una salida a negociar al conflicto de dialogar con los que piensan distinto a nosotros o con los que nos han hecho daño esos esfuerzos siempre serán bienvenidos y al país no debe darle miedo que Salvatore Mancuso diga la verdad cualquier verdad cualquier aporte que haya va a ser válido cualquier prueba que pueda aportar y miremos lo que acaba de pasar con la unidad de búsqueda de personas desaparecidas hay unas nuevas fosas comunes en donde se están buscando unos hornos crematorios en la frontera colombo-venezolana donde se están encontrando restos de personas y es que no podemos subestimar que cada uno de estos cuerpos le va a llegar una madre que va a decir hoy tengo un poco más de paz representante senadora discúlpeme senadora Ramírez no te preocupes Camila no mira Camila algo muy importante y hay que recordar que cuando llegó Mancuso al congreso todos lo aplaudían todos los senadores que estaban en su momento aplaudieron la llegada no solo de Mancuso sino de otros paramilitares al congreso y aplaudían que estuvieran en el congreso de esa época un poco más de 50 senadores vinculados comprobados con hechos vinculados al paramilitarismo hoy que Mancuso va a decir tengo la verdad tengo datos tengo hechos y está dando una verdad que necesita Colombia no hoy no puede llegar hoy le espera la cárcel hoy le espera que esté con una camisa anaranjada no de eso no se trata el reconocimiento de eso no se trata la verdad de eso no se trata la justicia la justicia es reparación claro que es reparación y hay que reparar pero esa reparación tiene varios ejes primero el perdón por supuesto que tenemos que hacerlo lo hemos hecho por nuestra parte como actores del conflicto muchísimas veces las víctimas de Mancuso no están de acuerdo con que el presidente Petro lo nombre gestor de paz ¿cuáles víctimas? hay que saber cuáles víctimas las víctimas de Mancuso ¿cuáles? seguramente las ha visto a lo largo de este fin de semana protestando porque no les consultaron que nombraron gestor de paz a Salvatore Mancuso es muy importante saber cuáles víctimas porque una madre que espera que le regresen el cuerpo de su hijo yo creo que sí va a estar muy de acuerdo porque va a tener paz y va a saber dónde está su hijo le va a decir como decimos los colombianos o se dice coloquialmente cristiana sepultura y sabe que su hijo está ahí y eso es paz entonces hay que saber cuáles son las víctimas ¿quiénes son realmente los que dicen que no venga Mancuso? ¿quiénes se sienten víctimas que no son víctimas que no son realmente víctimas que están diciendo no llegue Mancuso? le noto que queremos hacer un paralelo entre lo que fue la parapolítica y la farpolítica u otros fenómenos hubo más de 30 congresistas condenados por parapolítica ¿cuántos congresistas hay condenados por farpolítica y los vínculos del narcotráfico la guerrilla y los actores políticos? ninguno este señor está condenado a 15 años de cárcel que los ha pagado en buena medida en una cárcel de Estados Unidos pues que termine de pagar su condena que está próximo a cumplirla y que venga a responder también ante la justicia colombiana porque esa es su obligación yo no le tengo miedo a la verdad yo quiero escuchar a Mancuso pero para eso no lo tengo que poner un pedestal como gestor de paz si tiene todos los micrófonos abiertos para que diga la verdad que tenga que decir y que la justicia colombiana opere hay más de 18 mil delitos por los cuales no ha respondido Mancuso y si vamos a llorar por los dos ojos ojalá la comisión de la verdad así como habló tantas páginas de parapolítica lo hubiera hecho también con farpolítica y se le dé y María Camila y dejando un poco tanta carreta uno dice bueno pero cuál es el cuál es el atributo que tiene Mancuso a estas alturas de la vida es que él es comandante de las estructuras criminales que ahora están asesinando en Colombia y tenerlo de gestor pone fin a esa violencia o simplemente es un anuncio rimbombante que le sirve al presidente para decir que está avanzando en su política de paz pero que nada beneficia la paz real de los territorios porque más temprano el expresidente Iván Duque hizo mención justamente al atractivo de Salvatore Mancuso y quiero preguntárselo directamente a usted que es integrante del Centro Democrático ¿a ustedes les preocupa a quienes son cercanos al expresidente Uribe la llegada el regreso de Salvatore Mancuso a Colombia y su declaración? en lo más mínimo hemos querido que diga la verdad que lo acojan en todas las instancias posibles que le den todos los micrófonos que ya ha tenido pero que esto no se convierta en un intercambio de impunidades hoy le damos este beneficio a Mancuso para mañana pretender dárselo a Simón Trinidad hoy se lo dimos a Violeta la que estuvo detrás del atentado al Centro Comercial Andino porque nos va a dar la paz con el ELN la pusieron en libertad y han pasado meses enteros y la paz no se siente en los territorios ojo representante querían dejar en libertad al hijo de la gata y lo alcanzaron a dejar en libertad por cuenta de estas mismas resoluciones y designaciones y eso es escandaloso porque convierten una figura legítima de gestores de paz en un acto de impunidad que termina siendo deplorable Alejandro ojo representante que no podemos caer en los lugares comunes de que ser gestor de paz automáticamente implica que una persona es dejada en libertad Salvatore Mancuso tiene un prontuario importante está imputado por no sé cuántos miles de crímenes aquí en Colombia que en buena medida ha pagado y en realidad hace 5 o 6 años 2015 perdón una jueza dijo si vamos a cuando vuelva al país esta persona tiene derecho a la libertad condicional pero también tiene unas imputaciones por lavado de activos y narcotráfico después de su desmovilización y él el día que vuelva a Colombia tiene que responder por esos delitos entonces el día que él vuelva si es que vuelve si no lo mandan a Italia que es lo que él también quisiera él puede ser gestor desde la cárcel entonces no necesariamente implica que el gestor de paz sale libre por el contrario Salvatore Mancuso tiene mucho por rendir cuentas que todavía tiene pendiente antes de poder pensar en ser liberado y lo otro en ese sentido es que la ley 2272 de 2022 que prorrogó y modificó la ley de orden público de 1997 si la 418 contempla que el gestor de paz puede ser gestor de paz con estructuras armadas organizadas de alto impacto y no necesariamente implica que sea con un grupo insurgente con motivación política Senadora gracias mira lo siguiente yo creo que nosotros tenemos que entender primero que todo que es ser un gestor de paz y aquí eso está de un decreto representante el decreto 1175 del 2016 en que se pueden por supuesto no, no se pueden son facultades para los gobiernos que puedan nombrar gestores de paz y de acuerdo con Alejandro no necesariamente tienen que salir de la cárcel están allá en la cárcel ¿Esta no es una puerta giratoria para que Mancuso regrese y quede libre en Colombia? No, para nada porque Mancuso yo estaba escuchando María Camila esta mañana al fiscal y el fiscal por ejemplo dijo que tenía más de 20 mil procesos la fiscalía eso mismo nos decían cuando no cuando decían que no iba a haber criminales de lesa humanidad en el Congreso con el acuerdo Santos-Farc y los hemos tenido sin pagar pero acordémonos que aquí no hay representación política aquí no hay representación política y el fiscal ya en varias ocasiones con representantes del clan del Golfo ha dicho que no los va a liberar porque no hay reconocimiento político y la ley 2272 no contempla mira representante una aclaración se firmó un acuerdo pero las FARC tenían un carácter político eso hay que tenerlo claro donde está el carácter político de los paramilitares y firmamos un acuerdo usted se lo está reconociendo el nombrado gestor de paz no acá no dice en el decreto no dice que se le reconoce como gestor de paz gestor de paz es totalmente diferente Mancuso llega supongamos que eso ocurre mañana llega Mancuso a Colombia nombrado gestor de paz hacer que si hoy no comanda supuestamente no comanda ninguna estructura ilegal pero si llega a decir verdad llega a hacer actos de reconciliación y sobre todo a la verdad lo que pasa María Camila es que aquí hay hacia la verdad un terror y un temor impresionante eso es indiscutible ir a dar la versión de la verdad de lo que ocurrió le quiero preguntarle con absoluta franqueza como se lo pregunté al representante Euskategui senadora sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez porque he visto varias reacciones desde el centro democrático personas afines al centro democrático decir que esta es la estrategia para que Salvatore Mancuso hable de Álvaro Uribe Vélez usted se imagina y está pensando en Salvatore Mancuso hablando de Uribe y de sus supuestos nexos con los paramilitares yo no estoy de aquí acusando o diciendo María Camila que sea exclusivamente del expresidente porque es que no solamente tiene muchísimo que ver puesto que gran parte de la guerra del conflicto fuerte que se vivió en nuestro país se vivió en un periodo muy delicado y muy 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 llamado que llama muchísimo la atención que es la seguridad democrática la seguridad democrática fue en nuestro país que extraditó a los paramilitares sí pero también es la seguridad democrática de mucho terror en zonas de nuestro país y uno de los terrores más grandes son los falsos positivos y uno de los terrores grandes también fueron las masacres en las que y los desplazamientos en las que tienen muchísimo que ver la clase política y junto con los paramilitares esa unión que se dio entre fuerzas militares y entre las fuerzas militares y el paramilitarismo esta es verdad y la necesitamos pero no la verdad que da no la verdad que da el cabo no la verdad que da el sargento no la verdad que da el capitán necesitamos la verdad de donde vinieron las orientaciones de donde vinieron las órdenes es que uno dice los narcos en los 90 ofrecían pagar la deuda externa de Colombia con tal de acogerse a un proceso de negociación los narcos modernos nos exigen curules gratis en el congreso y nombrar los gestores de paz donde quedan las víctimas donde queda la sociedad colombiana donde queda la reconciliación que debe tenemos que llorar por los dos ojos usted habla de mucha verdad y porque no ha contado la verdad de la FARC política usted habla de indemnizar a las víctimas y porque no ha indemnizado hasta las miles de víctimas de las FARC usted habla de impunidad y porque no ha pagado un solo día de cárcel como si los pagó mi papá el general Uzcategui Mancuso y muchos otros señalados de paramilitarismo así que pongamos la discusión si hay una verdadera reconciliación hay que pasar la página pero pasar la página de verdad y empiecen por reparar a las víctimas que con eso darían buen ejemplo y tendrían autoridad moral para exigirle a cualquier otro criminal de camuflado que responda por sus crímenes senadora Ramírez representante no se le olvide que usted tiene 16 colegas representantes que representan representan a las víctimas a las a los a los 16 zonas priorizadas de nuestro país donde impactó el conflicto y no se le olvide que uno de ellos es de Mapiripán donde ocurrió la masacre que dice Martín Sombra a su colega que fueron hechos y no el paramilitarismo el que la ejecutó pero los hechos se evidencian y todo lo ha dicho que fue que fue el general Uzcategui no, todo lo ha dicho no, pregúntele a Gustavo Petro que él sabe que mi padre es inocente y así lo dijo él públicamente en reiteradas oportunidades yo tengo aquí una aclaración todavía nosotros estamos compareciendo de eso tenemos 31 firmantes del bloque oriental que hemos comparecido y hemos comparecido en 13 diligencias en 65 versiones con un total de comparecientes de comparecientes de 526 comparecientes de FARC ante la JEP pero mira estamos dando estamos dando la verdad de lo que ocurrió en el conflicto pero la verdad de lo que ocurrió desde esta visión que es importantísimo contrastarla con la verdad de las otras visiones porque aquí quieren que uno se cuente la verdad que les interesa a ciertos sectores y las niñas de Rosa Blanca han sido reparadas integralmente pero ese es otro capítulo senadora sobre la reparación aquí podríamos echarnos un programa dos incluso tres hablando de cómo las FARC no han reparado a las víctimas Alejandro creo que el dolor que todos como colombianos tenemos especialmente quienes han experimentado la guerra y el conflicto de primera mano primero que todo es absolutamente válido tener esos dolores pero pienso que esos dolores deberían invitarnos a ser solidarios con todos aquellos que luchan por acabar con la violencia hay que rodear hay que apalancar a este tipo de individuos este tipo de organizaciones que buscan genuinamente contribuir a la construcción de paz que tan genuina es la disposición de Salvatore Mancuso eso solo lo sabe él creo yo leyendo el comunicado y viendo los últimos tres o cuatro años de actividades comunicados pronunciamientos de Salvatore Mancuso que de verdad tiene un compromiso con construir paz con contribuir a la verdad a la reparación a la justicia y también nos puede ser instrumental apoyando los procesos de sometimiento socio jurídico de los grupos asesores del paramilitarismo ¿cuál es la verdad que usted esperaría o que cree que le puede contar Salvatore Mancuso al país? yo no sé qué tanto de nuevo pueda contarle Salvatore Mancuso en este momento porque él ha contado mucho y ha dicho muchas verdades importantes tanto en justicia y paz como ante la JEP ¿qué puede haber de nuevo? no sabemos pero él dice que tiene pruebas que hay más cosas que tiene que contar ¿por qué lo vamos a callar? ¿qué ganamos? ¿cuál ha sido el impedimento para que las cuente? ¿cuál ha sido yo no veo el obstáculo le tenemos que construir un monumento a Mancuso para que empiece a contar la verdad en Colombia o por qué si es tan genuina la voluntad de paz no simplemente dice lo que tiene que decir independientemente de las consecuencias es posible es posible que nombrando lo gestor de paz lo anime a decir otras verdades que en su momento no dijo hay que tener en cuenta que gran parte de todo este proceso Petro lo está impulsando y apalancando precisamente porque ese proceso de Santa Fe de Ralito nunca se se concretó nunca se completó él dice vamos a terminar este proceso yo creo que esos son esfuerzos que hay que valorar Petro para terminar el proceso de paz y lograr la paz completa como este es un proceso esta designación de Salvatore Mancuso que vuelve a dividir el país entre uribismo, petrismo derecha e izquierda porque nos cuesta mucho más ver matices lo vemos en blanco y negro quiero preguntarle Alejandro usted que está en un tanque de pensamiento sobre la construcción de la paz sobre la reconciliación quitándole un poco el nombre del presidente Petro si esto hubiera pasado en un gobierno de derecha ¿cuál sería la discusión de hoy? es posible que la discusión sea en su momento fuera sobre impunidad y es posible que muchos sectores de izquierda sobre todo podrían estar diciendo es que esto es una movida política para asegurarle la impunidad a Salvatore Mancuso y que no pague por sus crímenes y devolverlo a Colombia o mandarlo para Italia donde él quiere estar creo que la situación es diferente ahora mismo y creo que los agravios que tiene el representante son absolutamente válidos pero también hay que reconocer que este gobierno hasta ahora ha tenido cierto sesgo frente a con quien se negocia de manera política con quien no a quien incluimos y a quien no y han sido procesos que se han centrado casi que exclusivamente con grupos políticos y de insurgentes esto es una declaración de intenciones importantísima que puede representar un punto de quiebre mirando hacia el futuro sobre qué tipos de procesos podemos esperar y claramente Petro espera que Salvatore Mancuso pueda facilitar un proceso de desmovilización y desarticulación de grupos sucesores del paramilitarismo además de contar una verdad que puede que ya hayamos oído pero puede que no si senadora Ramírez usted que hoy está producto le decía de ese proceso de paz el antípoda política de la derecha usted está en la izquierda en un proceso de comunes que pensaría si esto hubiera ocurrido en el gobierno de Álvaro Uribe en el gobierno de Iván Duque un gobierno de derecha pues nos hubiésemos evitado toda esta tragedia que hemos vivido luego si realmente por ejemplo en el gobierno del presidente Duque expresidente Duque hoy no hubiese bloqueado como bloqueó todos los mecanismos e instancias del acuerdo nos bloqueó bloqueó el acuerdo y bloqueó sus instancias en su momento yo creo que hubiésemos avanzado y hubiese pasado incluso a la historia como el presidente que propició que propició la implementación del acuerdo de La Habana en todas sus formas y en su contenido y en sus formas si Duque hubiera nombrado gestor de paz a Mancuso hoy esta noche no estaríamos hablando de impunidad seguro que hubiéramos avanzado ya como sociedad Camila en este proceso de verdad que necesitamos Colombia porque Colombia necesita eso las víctimas necesitan la verdad aquí hay unas verdades que no se saben aquí hay unas verdades de desaparecidos aquí hay unas verdades de personas que no sabemos donde están seguramente ya hubiésemos avanzado en ese proceso beneficioso para Colombia porque ante todo es beneficioso para Colombia y hubiésemos avanzado seguramente en decirnos y en estar hablando con el representante de otras cosas mira hablemos de este proyecto de ley representante que le conviene a nuestro país seguramente estuviésemos hablando y estuviésemos hablando y estuviésemos hablando de cómo de cómo nosotros porque mira María Camila que la JEP el sistema integral de verdad justicia reparación y no repetición no es no significa cárcel para todos no significa cárcel para ninguno para ninguno representante para nadie yo si quiero cárcel para todos para nadie entonces que se vayan todos los militares implicados déjame yo termino déjame para concluir déjame termino entonces también quieres clase para todo el mundo militares implicados y sobre todo a los de lesa humanidad militares implicados en violación de derechos humanos y en delitos de lesa humanidad hay muchos militares presos pero no eso no reconcilia eso no nos permite entonces no de ese juez de la república y díganos cómo la reconciliamos mandando a la hoguera militares porque esa es la única forma de satisfacer esos intereses ¿cuáles militares están yendo a la hoguera representantes? no podemos insultar en general Arias Cabrales por ejemplo porque lo tenemos preso sin beneficios de la JEP 15 años preso mientras que los responsables de la toma del palacio están gobernando el país la JEP dice que no contó verdad que no aportó la verdad él aporta su verdad correcto y si no es suficiente para la JEP entonces váyase para la cárcel venga Salvatore Mancus usted nos tiene que decir quiénes fueron sus patrocinadores y si no nos dice lo que nosotros queremos oír no lo nombramos gestor de paz ese es un vil chantaje y me parece muy grave y no podemos insultar la inteligencia de las personas que nos están escuchando ahora vienen a decir que si Duque Une hubiera nombrado gestor de paz ustedes desde la oposición hubieran aplaudido esa medida cuando se rasgaron las vertiduras porque fue a echar discurso alguna vez al congreso y no como congresista indultado sino como negociador de la época y para ustedes era un exabrupto y era un abuso contra las víctimas pero es que escuchemos simplemente al presidente Petro ahorita el 20 de julio nos decía la guerra entre el estado y la insurgencia se acabó eso ya le echamos tierra a eso porque con él como presidente ese es el punto final y porque entonces ahora nos retrocede ese discurso a decirnos que hay que escuchar a Salvatore Mancuso y siguen pensando en el pasado porque como no saben gobernar y no han podido presentarle un futuro a Colombia en paz entonces ahora hay que recabar los dolores y los sufrimientos del pasado porque hoy tener el poder tener las curules tener los esquemas de seguridad tener las emisoras comunitarias tener los proyectos productivos tener la justicia transicional no le es suficiente porque ustedes no sé son insaciables en su propósito de tomarse el estado y de dejarnos a quienes hemos actuado en democracia por fuera de la participación política representante la paz no se construye así la paz se construye reconciliándonos la paz se construye pidiendo perdón pero la reconciliación no se construye reparando también a las víctimas pagando un poquito de cárcel pero eso se llama pena punitiva María Camila vamos a la cárcel todos listos pero si continuamos con los ciclos de violencia no vamos a construir nuestra sociedad por eso por eso se construye con la reparación pero la reparación será cárcel o la reparación es ir a hacer una obra que beneficie a la comunidad pongámonos pensemos pensemos que sanción podría ser nosotros no estamos diciendo que no haya sanción porque se cometieron errores a mi como un tema que se debería hacer la pregunta Alejandro usted ha asesinado a alguien Alejandro no señor usted ha asesinado a alguien María Camila yo no he asesinado a nadie no he violado a nadie no he negociado con un gramo de coca y me tienen que sentar con quienes si lo han hecho en calidad de pares esa es la democracia y ese es el juego político pero ese es el juego político representante producto de una negociación del estado con quienes decidieron someterse Alejandro lo escucho la paz se hace entre enemigos entre víctimas victimarios y la verdad el perdón la reconciliación y sobre todo el arrepentimiento que es algo que yo creo que puedo ver en Salvatore Mancuso usted ve arrepentimiento en Mancuso si si yo veo veo una disposición genuina de contribuir a reparar y él él habla sobre reparación él habla sobre justicia cuáles son las motivaciones de Salvatore Mancuso de nuevo y qué tan genuina es su disposición eso no lo sabemos y no lo vamos a ver no sé si en algún momento lo veremos pero vale la pena darle una segunda oportunidad si queremos construir un país en paz se construye con todos y se construye dándole una segunda oportunidad a todos pero además creo que la conversación se ha centrado demasiado en si las FARC pagaron cárcel o no no tiene nada que ver con la situación de Salvatore Mancuso el nombramiento de Salvatore Mancuso primero que todo tiene mucha tela por cortar un marco legal que todavía no está definido unos parámetros desde donde puede operar Salvatore Mancuso que no conocemos pero como primer paso para construir un país en paz con responsabilidad que es con todos y con todas pues creo que vale la pena intentarlo al menos sobre eso estamos discutiendo esta noche sobre las oportunidades en esta oportunidad sería la tercera para Salvatore Mancuso por cuenta de la designación del presidente Gustavo Petro como gestor de paz el que ya ha declarado ante justicia y paz ahora lo está haciendo ante la jurisdicción especial para la paz el legendario paramilitar Salvatore Mancuso incriminando también al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a otros más paramilitares militares también empresarios particulares y civiles que dice financiaron y fueron claves en la guerra con nexos con el paramilitarismo según sus versiones en la jurisdicción especial para la paz hacemos una pausa estamos en Zona Franca ya regresamos también hubo apoyos en elecciones por ejemplo a Horacio Serpa al mismo presidente Pastrana y a Uribe pero sugiero les ruego que podamos hacerlo en audiencia privada estamos de regreso esta noche en Zona Franca gracias por seguir conectados con nosotros hablando esta noche del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso que ha salpicado principalmente al expresidente Álvaro Uribe Vélez con sus declaraciones las más recientes por las que el ex jefe de estado ha respondido en sus últimas comunicaciones diciendo que el presidente Petro refiriéndose al jefe de estado lo nombre gestor de paz no importa lo grave es que mienta y que haya discriminación deberían dar el mismo estatus a otros como Jorge 40 con 19 años de cárcel es la reacción del expresidente Álvaro Uribe Vélez a la determinación del hoy presidente Gustavo Petro de nombrar gestor de paz a Salvatore Mancuso senadora Ramírez quiero preguntarle a propósito daba Alejandro en el punto tal vez de la discusión sobre las oportunidades usted que es producto de una segunda oportunidad este proceso de paz cuántas oportunidades cree que debería darle el estado a Mancuso bueno mira María Camila nosotros no somos producto de una segunda oportunidad nosotros somos producto de un acuerdo un acuerdo que nos costó muchísima sangre sangre del pueblo colombiano yo aquí cuando digo de sangre costó la sangre de guerrilleros de policías de paramilitares pero también de soldados soldados hijos del pueblo los hijos de los estratos 0, 1, 2 que son la gran mayoría que componen las fuerzas militares y son la gran mayoría de quienes nos lanzan a la guerra por falta de oportunidades entonces no es una segunda oportunidad pero si estoy de acuerdo aunque a que Mancuso para que Mancuso se le dé una segunda oportunidad porque Mancuso tiene mucho que decir sería una tercera bueno la tercera o una cuarta todas las oportunidades que sean posibles porque es la vida de un ser humano empezando por ahí que es la vida de un ser humano entonces si debería ser la oportunidad pero sobre todo porque Colombia necesita de esas versiones que tiene Mancuso pero esto no se convierte senadora en un círculo vicioso de declaro busco beneficios declaro y busco beneficios sin fin también un desgaste para las víctimas pero ser gestor de paz de paz como es la figura que se tiene que lo beneficia porque gestor de paz puede estar en la cárcel por ser gestor de paz no se le va a impedir a la justicia que por lo menos siga los procesos que tiene entonces pero si necesitamos y Colombia sobre todo necesita esa versión es que la paz debe estar María Camila por encima de absolutamente todo porque esto es lo que nos va a permitir a nosotros cerrar definitivamente también esos conflictos que han sido repetitivos esos ciclos de violencia que ha vivido nuestro país y no los vive desde ayer los vive desde 1948 desde mucho antes es que vive esta guerra esta guerra no está desde el 2000 no está desde el 96 o desde el 90 que nos bombardearon ocho días seguidos en nuestros campamentos no esta guerra viene desde 1948 48 yo lo que quiero y yo insisto mucho en la condición tú hablas y yo no te interrumpí entonces déjame bueno senadora pero comparta la palabra porque si va a ser de esto un monólogo entonces ya voy con usted representante para redondear senadora Ramírez para redondear entonces si es importante porque hay que cerrar hay que terminar la guerra en nuestro país si queremos un país mejor si queremos un país una nueva sociedad construida en paz con justicia social y ambiental tenemos que terminar con estos ciclos de violencia de guerra usted cree que la paz está por encima de todo la pregunta es cuántas oportunidades hay que darle a Salvatore Mancuso la respuesta es que se viene ahora para el proceso listo nombremos a a quien ustedes quieran como gestor de paz que eso ni quita ni pone y lo hace es el presidente porque para eso la ley de paz total estableció que son ellos a dedo quienes definen porque no quisieron que ninguna otra instancia participara pero en otros gobiernos también se nombró alias Karina también fue gestora de paz y tenemos demandada esa ley de paz total en la corte en la corte constitucional porque vemos que hay vicios que harían que esa designación de Mancuso sea ilegal porque no cuenta con el marco jurídico que debería contar usted ve alguna diferencia entre lo que pasó en su momento con Karina que fue de las FARC y Salvatore Mancuso yo a Karina la vi pagando cárcel yo a Karina la vi reconociendo sus delitos y no como congresista de la república ni como gestora ahora en estas condiciones como se está planteando con Mancuso pero insisto María Camila que lo hagan si ustedes creen que ese es un avance real para la paz de Colombia que yo no lo veo pero háganlo a ver eso eso mañana que le representa al departamento de Córdoba pero hay que tener en cuenta cuáles son los beneficios que se le pueden dar a Salvatore Mancuso bajo la figura de gestor de paz Mancuso tiene una posibilidad de adquirir beneficios judiciales y es a través de la jurisdicción especial para la paz siendo gestor de paz los beneficios que podrían llegarle no existen a corto plazo pero si ya cumplió con el requisito de los 5 años él termina su condena en los Estados Unidos ya la terminó de parar lo traen para Colombia y debe responder por delitos lo acogen en la JEP en la JEP el requisito es haber cumplido al menos 5 años de prisión que lo tiene también cumplido lo dejan en libertad y se dedica supuestamente a recorrer el país como apóstol de la paz en Colombia hay unos nuevos delitos que cometió después de su desmovilización relacionados al narcotráfico y al concierto para delinquir y al lavado de activos que por los que todavía no ha pagado entonces el día que él vuelva a Colombia ese día la fiscalía la justicia ordinaria va a hacer que sea lo va a hacer pagar por esos yo digo si Violeta que fue la que puso el bombazo en el centro comercial andino hoy está en libertad por cuenta de estas mismas figuras de gestores de paz y porque así lo requirió el presidente con sus solicitudes cuál sería la diferencia si en un proceso abierto y activo cuál sería la diferencia para que apliquen la misma fórmula con Mancuso pero termina María Camila que mi espacio era simplemente para decir bueno que se viene van a decretar nuevos ceses al fuego porque los últimos vencían el 30 de junio que más gestores necesitan si ya van más de 17 o 18 y vemos a Ibar Mordisco armado hasta los dientes en los llanos del Yari también seguramente como gestor de paz porque esos son los gestores que nos gustan armados hasta los dientes criminales delinquiendos con los bolsillos llenos de coca con sangre de gente inocente pasando por Venezuela porque ya están los otros amiguetes que nos colaboran con la lucha revolucionaria entonces hacia dónde nos están llevando Alejandro es que esto no es una discusión menor esto no es si designamos a fulanito a sutanito como gestor porque ustedes construyanle un monumento a Salvatore Mancuso y usted va y le pone flores todos los días pero no metan al país en la tragedia que están planteando porque son vidas enteras no que se perdieron en el pasado que se están perdiendo en este mismo instante mientras que conversamos de acuerdo representante pero también hay que tener en cuenta que la ley de orden público contempla dos tipos de procesos el proceso de negociar con grupos políticos con convicciones políticas y el gobierno no ha presentado la ley de sometimiento exactamente y eso y eso no permite que Salvatore Mancuso tenga una posibilidad de quedar libre o que le den una curura en el congreso eso es un obstáculo absolutamente grande para lo que los intereses y los beneficios que quiera conseguir Salvatore Mancuso entonces el nombramiento como gestor de paz en caso de que hubiera una ley de sometimiento podría darse para promover acercamientos socio jurídicos con estructuras armadas organizadas de alto impacto pero como no lo hay puede contribuir de nuevo con su verdad a la reparación de las víctimas o a acercarse con estos grupos ante un eventual escenario de sometimiento socio jurídico que nada tiene que ver con curules en el congreso con libertad nada Senadora Ramírez Bueno ve a Alejandro y María Camila aquí con respecto a diálogos con los otros grupos por supuesto representante María Camila y Alejandro que hay que tener un enfoque diferencial una cosa es los movimientos que tienen carácter político y otra cosa es los que no tienen ese carácter político y hay que hacer la diferencia por eso sí necesitamos la ley de sometimiento por eso necesitamos avanzar con la ley 418 que se le modificó y se le dieron unas facultades al gobierno y las facultades son exactamente para que inicie conversaciones y lo haga dentro de ese marco jurídico de esa iniciativa y no es lo mismo porque a todos y quítese de la mente de que se le va a hacer un monumento a Mancuso no, nunca nunca ¿quién? ¿quién? ¿quién le va a hacer un monumento? será de pronto los ex senadores hoy que en su momento fueron sus aliados serán ellos pero nadie le va a hacer un monumento dado lo que pasó en nuestro país nosotros no hacemos monumentos nosotros extraditamos a criminales como siempre con Mancuso para generar impunidad a la verdad y con Simón Trinidad sí, lo conocemos perfectamente porque es para generar impunidad para que la verdad para que la verdad no se sepa de lo que pasa en nuestro país ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? claro vea todas las verdades que están diciendo Mancuso 17 años declarando es decir para hablar de impunidad deberíamos decir que no ha declarado y lo está haciendo desde Estados Unidos donde está extraditado donde fue extraditado incluso a la jurisdicción especial para la paz ¿y qué se ha hecho ante eso? ¿qué se ha hecho? apenas ahora que tenemos el tribunal de la JEP que es solamente para que haga una transición es que realmente necesitamos para sanar yo siempre digo que hay que sanar esas heridas del conflicto de la guerra para eso se necesita la verdad esas verdades que está dando Mancuso hace 17 años ¿cómo las dio? ¿en qué momento las dio? ¿en qué contexto las dio? ¿qué se hizo con esa verdad? ¿qué ha pasado con ella? ¿la han dado todos? rápidamente Alejandro pero así no haya ninguna verdad adicional que pueda contribuir así haya dicho todo lo que tenía por decir puede jugar un papel importante para desarticular las estructuras armadas que sucesoras del paramilitarismo que hoy están causando la mayor parte de la violencia en Colombia y eso no es mínimo ¿qué va a pasar con el clan del golpe? ¿qué va a pasar con esas estructuras sucesoras del paramilitarismo del cual se habla tanto desde la comisión de la verdad? ¿qué va a pasar con el ejército de liberación nacional? ¿cuántas curules le vamos a tener que dar al ELN? porque si se le dieron 10 curules a las FARC y ya terminan su periodo en el 26 entonces nos toca darle 10 curules más a cada una de esas estructuras criminales ahora ellos se sienten con autoridad para decir quiénes son los que tienen un carácter político y quiénes no si hoy hay un gobierno de izquierda y tenemos estas estructuras con una ideología de derecha no podrían ellos ahora llevarnos a 50 años más de guerra y decir que tienen una reivindicación política yo por eso insisto que con estos temas no se pueden tomar con ligereza y tiene que haber un parámetro y un rasero común para todos los actores criminales y es que los crímenes de lesa humanidad son inaceptables aquí y en cualquier lugar del mundo y mientras que no tengamos ese parámetro porque hay que darle escurules porque nos dijeron que es mejor teniéndolos echando palabra que balas y seguimos en guerra este país está lleno de masacres no son las masacres de los 90 o los 2000 o los falsos positivos son las masacres que se están cometiendo en este año 2023 por cuenta de unos grupos a los que se les están anunciando beneficios y no hay un compromiso real para la paz si yo fuera asesor del presidente Petro si fuera senador o la bancada le diría al presidente dele a todas las estructuras criminales un ultimátum y quien no se monte al bus de la paz de aquí a diciembre no hay paz verdadera porque es que aquí no hay justificación alguna para seguir alzados en armas en una democracia que sigue siendo imperfecta y limitada pero que ha madurado tanto que hoy tenemos a un exguerrillero de presidente de la república entonces ¿cuál es la justificación para seguir poniendo minas antipersonales en el país? ¿cuál es la justificación para seguir reclutando niños Alejandro? eso es lo que no entendemos ese guerrillero representante lastimosamente así a algunos les suena incómodo es producto también de un proceso de paz hablando de eso hablando de los procesos de paz lo que está en juego es justamente lo que quiere el clan del golfo que son los herederos de ese viejo paramilitarismo ellos que para copiar la franquicia se hacen llamar autodefensas gaitanistas de Colombia hablando de Mancuso otro de los que reaccionó a la iniciativa diciendo que no está de acuerdo y que ha sido justamente uno de los más críticos a la política de paz total ha sido el fiscal general Francisco Barbosa viendo él con malos ojos la posibilidad de que Mancuso sea gestor de paz hacemos una pausa ya regresamos frente a la posibilidad de que esta persona regresara a Colombia y quedara en libertad pues frente a esto a través de un decreto presidencial por ejemplo como ocurrió con casos del ELN o suspensión de órdenes de captura frente a las disidencias por ejemplo que se le han levantado más de 70 órdenes de captura en este caso no sería posible por la inexistencia de una ley de sometimiento que le permite al país poderlo hacer en el marco de lo que se ha venido planteando estamos de regreso esta noche de lunes en zona franca hablando de paz total hablando del presidente Petro y la decisión de nombrar gestos de paz a Salvatore Mancuso ese temido paramilitar ex jefe paramilitar que está hoy en el limbo en Estados Unidos ni preso ni libre esperando que le resuelvan su situación jurídica Alejandro su reflexión final sobre la discusión de hoy María Camila creo que demuestra un esfuerzo genuino por parte del presidente Petro y por parte de Salvatore Mancuso por construir una paz inclusiva con todos los actores todos los sectores incluso con los que el presidente tiene poca afinidad como lo ha demostrado también con el nombramiento de José Félix Lafori y Fabio Valencia Cosio en distintas mesas de negociación que están sucediendo actualmente desde Rodemos el Diálogo siempre habrá espacio para alimentar una cultura de diálogo y de reconciliación que nos permita avanzar hacia un país con un mejor futuro para las nuevas generaciones y siempre serán bienvenidos los esfuerzos de cualquier individuo o cualquier colectivo por construir un país con verdad justicia reparación y no repetición Senadora Ramírez Bueno la conclusión es que nosotros saludamos estos compromisos y propósitos del presidente por la paz total pero que no podemos hacer nosotros aquí hablar de supuestos cuando no sabemos realmente que va a pasar tercero es importantísimo urgente la implementación del acuerdo firmado en La Habana el acuerdo es una obra reparadora para la nación el acuerdo contempla seis puntos muy importantes reforma rural integral participación política fin del conflicto que es paz total solucionar el problema del narcotráfico en nuestro país que es gravísimo y quinto punto que es el más importante de todos la centralidad de las víctimas la atención y la reparación a esos 10 millones de colombianas y colombianos que sufrieron y han sufrido y están sufriendo el conflicto la guerra de nuestro país el llamado es a la reconciliación el llamado es a perdonar para avanzar que el presidente Petro haga todas las designaciones que quiera pero que de una vez por todas cuando ya completa un año de gobierno entre entreguenle al país resultados reales de esa paz que estamos esperando que ese es el reclutamiento de niños en Colombia que no haya más minas antipersonales que no haya que contar las masacres por docenas como se están haciendo este año y durante el gobierno de Petro que cese la actividad de estas estructuras criminales que hoy están de plaza se me es María Camila uno dice porque se ha revaluado el peso frente al dólar porque los narcodólares están inundando a Colombia precisamente producto de esta política de paz total que en realidad es una política de impunidad total y ya en esta parte final que nos den garantías para el mes de octubre vamos a enfrentar un proceso electoral y lo que se nos viene es muy difícil porque hay grupos ejerciendo control ilegal en el territorio instrumentalizando poblaciones enteras y persiguiendo opositores así que desde el centro democrático como partido de oposición pedirle garantías y apoyar en eso la postura del registrador a ver si el gobierno ya que no escucha la oposición que escucha el registrador de la república representante Uscategui gracias por acompañarnos esta noche a ustedes muchas gracias senadora Ramírez un gusto tenerla esta noche aquí en zona franca muchas gracias Camila por la invitación gracias al representante a los panelistas por compartir este espacio a usted por aceptar el diálogo Alejandro un placer muchas gracias por este diálogo tan importante llegamos al final de zona franca esta noche Sandra Ramírez de la posibilidad de que Salvatore Mancuso aterrice en Colombia designado gestor de paz por el gobierno Gustavo Petro que sigue avanzando en su proyecto de paz total llegamos al final siga con la programación habitual a continuación más allá que tengan una feliz noche que descanse de paz